Hola, te gusta bailar, te gusta sentir la música a través del cuerpo, pues te invito a que puedas aprender algo de folclore, fusión contemporánea, si te interesa saber un poco más, pues puedes venir a descubrirlo los días jueves de 4 y media a 6 de la tarde en la calle Colón, esquina Indaguro y te dejo los contactos aquí abajo, los espero. Gracias por ver el video.